Ha comenzado el sínodo de la sinodalidad y aún no tenemos claridad sobre de qué se trata. He leído un libro que me ha llamado mucho la atención y quiero que me acompañen en su lectura. Se llama El proceso sinodal, la caja de Pandora. La expresión caja de Pandora se usa para connotar una acción de la que derivan consecuencias verdaderamente desastrosas. Según la versión más conocida de los antiguos como mito griego, Pandora habría sido la primera mujer creada. Zeus, el dios supremo helénico, le habría dado un cofre como obsequio, pero otra tragedia, pese a estar prevenida de que no debía abrirla, se dejó vencer por la curiosidad y lo hizo. De la siniestra caja salieron todos los males que ahora inundan el mundo, tristeza, enfermedades, violencia, muerte, etc. La caja de Pandora es un proceso sinodal. El prefacio es del excelentísimo Cardenal Raimond Leo Burque y el libro es escrito por José Antonio Ureta y Julio Loredo de Iscue. Dice el Cardenal, mi más sinceras felicitaciones por la publicación del proceso sin edad, sinodal, una caja de Pandora que aborda con claridad y amplitud. Una situación gravísima en la iglesia de hoy es una situación que con razón preocupa a todo católico reflexivo y a toda persona de buena voluntad que observe el daño evidente y grave que se está infligiendo al cuerpo místico de Cristo. Se nos dice que la iglesia que profesamos en comunión con nuestros antepasados en la fe desde el tiempo de los apóstoles como una, santa, católica y apostólica, ahora será definida por la sinodalidad, un término que no tiene historia en la doctrina de la iglesia y para el cual no existe una definición razonable. La sinodalidad y su adjetivo sinodal se han convertido en consignas con las cuales se está fraguando una revolución para cambiar radicalmente la autocomprensión de la iglesia, de acuerdo con una ideología contemporánea que niega mucho de lo que la iglesia siempre ha enseñado y practicado. No es una cuestión puramente teórica, pues esta ideología ya se ha puesto en práctica desde hace algunos años en la iglesia en Alemania, difundiendo ampliamente la confusión y el error y su fruto la división, de hecho el sisma, con grave daño de muchas almas. Con el inminente sínodo sobre la sinodalidad es razonable temer que la misma confusión, error y división puedan afectar a la iglesia universal, de hecho ya ha comenzado a suceder a través de la preparación del sínodo a nivel local. Solo la verdad de Cristo, tal como nos es transmitida en la perenne e inmutable doctrina y disciplina de la iglesia, puede abordar eficazmente la situación, revelando la ideología subyacente, corrigiendo la confusión mortal, el error y la división que se está propagando, e inspirando a los miembros de la iglesia a emprender la verdadera reforma que es la conversión diaria a Cristo vivo para nosotros en la enseñanza de la iglesia, en su oración, su adoración y su práctica de las virtudes y de la disciplina. El proceso sinodal una caja de Pandora a través de una serie de cien preguntas y respuestas hace brillar la luz de Cristo y la verdad de Cristo sobre la preocupante situación actual de la iglesia. El estudio de estas preguntas y respuestas ayudará a los católicos sinceros a ser colaboradores en favor de la verdad de Cristo. Tercera carta de Juan capítulo 8 Como todos los miembros de la iglesia están llamados a hacerlo y así hacer agentes de la renovación de la iglesia en nuestro tiempo, fieles a la tradición apostólica. Agradezco a todos los que trabajaron la diligente y excelentemente formular las preguntas apropiadas y brindar respuestas competentes. Es mi esperanza que el fruto de su trabajo esté disponible para los católicos de todo el mundo para la edificación de la iglesia como nos enseña San Pablo. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza. Carta a los Efesios 4.15 Por intercesión y bajo la protección de la Virgen Madre de nuestro Señor, la Santísima Virgen María, que Él nos ha dado como Madre en la iglesia. Juan 19.26.27 Que el grave daño que ahora amenaza la iglesia sea apartado para que fiel a nuestro Señor, que es nuestra única salvación, ella pueda cumplir su misión en el mundo. Con el más profundo afecto y estima paternal, devotamente vuestro en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, Cardenal Burke, Raymond Leo Burke. Introducción Con el título Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, el Papa Francisco ha convocado en Roma un sínodo sobre la sinodalidad. Se trata de la XVI Asamblea General Ordinaria del Obispo, del Sínodo de los Obispos. A pesar de su impacto potencialmente revolucionario, el debate en torno a este sínodo ha permanecido en gran medida restringido a los especialistas. El público en general sabe poco o nada al respecto. El presente libro quiere llenar este vacío explicando de manera sencilla lo que está en juego. Hay un plan en marcha para reformar la Santa Iglesia que, llevado a sus últimas consecuencias, podría subvertirla hasta sus cimientos. Aunque se presenta a sí mismo como una asamblea ordinaria, varios factores hacen de este sínodo un acontecimiento insólito que algunos querrían ver incluso como un divisor de aguas en la historia de la Iglesia, una especie de concilio Vaticano III de facto, una asamblea nada ordinaria. Un primer factor es su propia estructura. Tras una amplia consulta internacional, están previstas dos sesiones plenarias. En Roma, en el año 2023, el que ya comenzó a funcionar en Roma, y en el 2024, que serán precedidas de un retiro espiritual para los participantes. Un segundo factor es su contenido, mientras que asambleas generales ordinarias suelen tratar temas específicos. Por ejemplo, los jóvenes en 2018, la familia en 2015, esta vez se quiere cuestionar la estructura misma de la Iglesia. Se propone repensar la Iglesia, transformándola en una nueva Iglesia constitutivamente sinodal, cambiando elementos fundamentales de su constitución orgánica. Este cambio podría ser radical, ya que algunos documentos sinodales hablan de una conversión, entre comillas, como si la Iglesia hubiera seguido hasta ahora un camino equivocado y tuviera quedado un giro de 180 grados. Un tercer factor que hace de esta asamblea un acontecimiento inusual es su carácter de proceso. Este sinodo no pretende discutir cuestiones doctrinales o pastorales para llegar después a ciertas conclusiones, sino emprender un proceso eclesial para reformar la Iglesia. No pocos temen que se abra la caja de Pandora. De este modo, la sinodalidad corre el riesgo de convertirse en una de esas palabras talismán de las que hablaba el pensador católico Plinio Correa de Oliveira, que decía, una palabra dotada de una gran elasticidad susceptible de ser fuertemente radicalizada de la que se abusa con fines propagandísticos, manipulada por la propaganda, empleándose tal palabra tendenciosamente comienza a refugir para el paciente con un brillo nuevo que lo fascina y lo lleva mucho más lejos de lo que podría pensar. Esta reforma sinodal de la Iglesia afirma la Comisión Teológica Internacional recuperaría antiguas estructuras de participación comunitaria en la Iglesia del primer milenio, descuidada durante demasiado tiempo debido a la hegemonía de una eclesiología jerárquica que habría que superar. El sínodo sobre la sinodalidad se presenta así como un divisor de aguas en la historia de la Iglesia y, en concreto, del actual pontificado. Según el vaticanista Jean-Marie Genois, Francisco está preparando su reforma capital, la de la sinodalidad. Espera convertir a la Iglesia piramidal, centralizada y clericalizada en una comunidad más democrática y descentralizada, donde el poder se comparta más con los laicos. Entre los defensores radicales de la conversión sinodal, entre comillas, de la Iglesia, se encuentra una mayoría de obispos alemanes que incluso han alcanzado un camino propio, el sinodalerweg. Esteweg, camino alemán, concentra y relanza las reivindicaciones más extremas del progresismo alemán. En las intenciones de sus promotores, el camino sinodal alemán no debería limitarse solo a Alemania, sino servir de modelo y fuerza motriz para el sínodo universal. En el vasto universo de los promotores de la sinodalidad, los alemanes aparecen así como una facción extrema, aunque articulada e incluyente. Entre conocidos vaticanistas existe el temor de que un poco, como ocurrió en la época del concilio vaticano II, cuando el rin desagüó en el Tíber, la influencia de los progresistas alemanes podría ser decisiva en los trabajos sinodales. Llevado a sus últimas consecuencias, el camino sinodal alemán implicaría una profunda subversión de la Santa Iglesia. Así lo afirma el cardenal Gerard Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice el cardenal, sueñan con otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica y quieren abusar de este proceso para llevar a la iglesia católica no solo en otra dirección, sino hacia la destrucción de la iglesia católica. Si el sínodo universal aceptase siquiera una parte del camino alemán, podría desfigurar la iglesia tal como la conocemos. Por supuesto, no sería el fin de la iglesia católica. Confortada por la promesa divina, ella tiene la certeza de la indefectibilidad, es decir, aquella prerrogativa en virtud de la cual duraría hasta el fin de los tiempos. Mateo 28.20 Un camino ya fracasado Antes de aplicar el camino sinodal a la iglesia católica, Sus promotores quizá harían bien en estudiar experiencias similares en otras religiones que han resultado infructuosas. Tomemos el ejemplo de la iglesia de Inglaterra que emprendió su particular camino sinodal en la década de 1950. Es digno de mención el testimonio de Gaby Natchenden, antiguo obispo anglicano y capellán de la reina Isabel, que se convirtió al catolicismo. Dice, Creo que los antiguos anglicanos pueden ser de alguna ayuda porque ya han visto la artimaña de la sinodalidad aplicada a la iglesia de Inglaterra con efectos divisorios y destructivos. Como antiguos anglicanos, anglicanos ya hemos visto esta trampa. Forma parte de la espiritualidad de los progresistas. En pocas palabras, envuelven contenidos cuasi marxistas en lenguaje espiritual y luego hablan del Espíritu Santo. Una advertencia similar nos dirige el padre Michael Nassir Ali, antiguo obispo anglicano de Rochester y ahora sacerdote católico. Según él, dice, Debemos aprender de la confusión y el caos derivado de lo ocurrido en la iglesia de Inglaterra y en algunas iglesias protestantes liberales. Pero ni siquiera hay que ir demasiado lejos para ver el fracaso de este planteamiento. Y aquí el desastre de la iglesia en Alemania resulta irónico que precisamente el camino sinodal alemán sirva de modelo para la reforma de la iglesia universal. A nadie se le escapa que la iglesia en Alemania está casi desapareciendo en medio de la peor crisis de su historia precisamente como consecuencia de la aplicación de ideas prácticas similares a las que inspiran el camino sinodal. ¿Por qué se quiere imponer a la iglesia un camino que ha llevado al desastre en otros lugares? Por otra parte, como mostrará este libro, el camino sinodal, tanto el alemán como el universal, apenas entusiasma a unos pocos. El número de personas que participan en los diversos procesos consultivos es irrisorio. Hay una indiferencia generalizada. ¿Sabrán interpretar esta indiferencia los promotores del camino sinodal? Se darán cuenta de que están jugando un partido con las tribunas vacías, si fuera un partido de fútbol, pero está en juego nada menos que la esposa de Cristo, del conciliarismo a la sinodalidad permanente. Por mucho que se presente como moderno y actualizado, el espíritu sinodal se nutre de viejos errores y herejías. Ya a principios del siglo XV, con el pretexto de adaptar la iglesia a la nueva mentalidad nacida con el humanismo, surgió la corriente llamada conciliarista, que pretendía reducir el poder jerárquico del Papa en favor de una asamblea conciliar. La iglesia debía estructurarse como expresión de la voluntad de los fieles en sínodos locales y regionales ampliamente autónomos, cada uno con su propia lengua y costumbres. Estos sínodos debían reunirse periódicamente en un concilio general o santo sínodo, detentor de la máxima autoridad en la iglesia. El Papa, reducido a primus inter pares, tendría a su vez que someterse a las decisiones de los concilios mediante el voto igualitario de los participantes. En sus manifestaciones más auténticas, el espíritu que anima el sínodo o el camino sinodal alemán y también el camino sinodal universal, no hace más que asumir y revivir estos viejos errores ya condenados por varios papas y concilios. Viejos errores, dicho sea de paso, denunciados por el teólogo Jusser Ratzinger, la idea del sínodo mixto, como suprema autoridad permanente para el gobierno de las iglesias nacionales, es a la luz de la tradición de la iglesia, así como a la luz de la estructura sacramental y de la finalidad específica de la iglesia, una quimera. Un sínodo de este tipo carecería de toda legitimidad y deberíamos contundente y claramente negarle la obediencia. Para el observador diligente, el panorama se tiñe de tonos apocalípticos. Está en marcha una maniobra para demoler la santa iglesia católica, borrando elementos fundamentales de su constitución divina, de su doctrina y de su moral, haciéndola así irreconocible. Como ya se ha dicho, el cardenal Müller advierte que, aplicada de forma maximalista las reformas sinodales en las intenciones utópicas de algunos promotores, podrían conducir a la destrucción de la iglesia católica. La más terrible de las destrucciones, pues es hecha por manos consagradas, al contrario, que deberían protegerla de todo peligro. Nunca antes había resonado tan clara como hoy la admonición de Pablo VI. Algunos practican la autocrítica. Se diría que hasta la autodemolición, la iglesia es golpeada también por quienes de ella forman parte. Ante un panorama tan sombrío, muchos católicos se sienten perdidos, desanimados, confusos, perplejos, e incluso decepcionados, y no todos reaccionan adecuadamente. Algunos ceden a la tentación del cede-vacantismo, abandonan la iglesia para volverse autorreferenciales. Otros sucumben a la tentación de la apostasía, abandonan la iglesia para abrazar otras confesiones. La mayoría se hunde en la indiferencia. Abandonan a la iglesia a su triste destino. Se equivocan de manera flagrante. Es precisamente ahora cuando la santa iglesia necesita hijos amorosos e intrépidos que la defiendan de sus enemigos externos e internos. Dios nos pedirá cuentas. En lugar de eso nos preguntamos, ¿cuántos son los que viven en unión con la iglesia este momento que es trágico, como trágica fue la pasión, este momento crucial de la historia en que una humanidad entera está optando por Cristo o contra Cristo? Decía también un escritor, debemos pensar como la iglesia piensa, sentir como la iglesia siente, actuar como la iglesia quiere que procedamos en todas las circunstancias de nuestra vida. Esto supone el sacrificio de una existencia entera, un sacrificio que resulta tanto más doloroso si se tiene en cuenta que a muchos altos cargos de jerarquía eclesiástica no siempre les gusta y de hecho a veces lo persiguen con encono. Casi podemos exclamar para fraseando al salmista. Abro comillas. Me he convertido en forastero en la casa de mi madre. Salmo 68, 9. Sí, pero todavía es decir, en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana fuera de la cual no hay salvación. No se sabe alegría. Gracias.